La Organización Mundial de la Salud alertó sobre un alza histórica en el número de casos de sarampión, esto en el mundo. Solo durante el primer semestre se registraron más de 364 mil personas infectadas, casi el tripe, en comparación al mismo periodo del año pasado. Queremos entender las razones tras este incremento y para eso nos acompaña Patricio Silva, él es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central y ex subsecretario de Salud. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días Carolina. A ver, partamos por la base. ¿Qué es el sarampión? Bueno, es una enfermedad viral, altamente contagiosa, es una de las características más importantes y se desarrolla a cualquier edad, siendo más frecuente en edades menores. Ahora, lo importante de esta enfermedad es justamente su alta contagiosidad que en nuestro país al menos se detuvo ya por el año 1992. Después de una campaña masiva que ocurrió justamente cuando me desempeñaba como subsecretario de Salud, se vacunó a más de 5 millones de niños menores de 15 años en dos semanas. Pero ese es un refuerzo de un programa y esa es la ventaja enorme que tenemos en nuestro país. Hay un programa de inmunización que se refuerza con campaña según sea la observación de la enfermedad. Y lo importante tal vez para explicar lo que usted me preguntaba es que justamente se ha relajado a nivel mundial la cobertura por la vacuna anti-sarampión. Dos preguntas de inmediato entonces. Una, ¿Chile está protegido? Sí. Sí, está protegido. No tenemos casos autóctonos desde el año 92. Todos los casos que han habido han sido personas que vienen del extranjero, ya sea chilenos que han viajado o extranjeros que han venido a Chile. Y a partir de un caso que llega a Chile, claro, pueden infectarse otros casos. Han habido los dos tipos. Hay casos aislados que no han tenido ningún contagio local y otros que han logrado algunos contagios. La gran ventaja que tenemos en nuestro país es que tenemos un sistema de vigilancia de las enfermedades que son de vigilancia de comunicación obligatoria. El charampión es uno de ellos junto con la ruidola. Logramos saber de inmediato dónde hay un caso, se hace el seguimiento de todos los posibles contactos. Si hay alguna duda de que no esté protegido, se coloca una vacuna de refuerzo. Eso es cuando hemos dado, por ejemplo, la información en el último tiempo de que una persona había viajado en un bus, había tomado tal trayectoria, había estado en tal terminal. Por lo tanto, todos aquellos que tuvieron contacto con esa persona, ¿qué es lo que deberían hacer? Consultar. Porque puede ser que ella tenga su carné de vacuna al día y sepa que ha recibido las dos dosis. Dos dosis producen una protección prácticamente del 100%. La primera dosis se coloca alrededor de un año y la segunda dosis cuando se entra al colegio, cinco o seis años, entre los cuatro y seis años. Si está con las dos dosis, la verdad que esa persona puede estar tranquila, ese contacto. Si hay alguna duda, se coloca una dosis de refuerzo porque no hay ningún riesgo de colocar una dosis adicional en ese caso. Es lo mismo que pasa cuando alguien va a viajar a países que sabemos que están con más sarampión. También le recomendamos colocarse una vacuna al menos dos semanas antes del viaje. Ahora bien, alrededor del mundo no hemos visto lo mismo. En países como Europa, o sea, en algunos países de Europa, en países como Estados Unidos, se ha visto un brote importante. Según lo que usted decía, sobre todo al principio de la conversación, el alto grado de contagio de esta enfermedad es uno de los principales factores. Pero entiendo que hay otros, entre ellos, estos movimientos antivacunas. Sin duda. Sobre todo se ha reportado en Estados Unidos y en Europa que han tomado alguna fuerza estos movimientos antivacunas. Por suerte, en Chile también los hay, pero ha tenido poca repercusión. Porque la cultura sanitaria en nuestro país es una cultura importante que viene transmitiéndose de madre a hijo desde hace ya muchas decenas de años. Y eso es lo que hace que hoy día, por ejemplo, en Chile, las mujeres se controlan su embarazo en más del 99%. Es muy raro que una mujer no se controle su embarazo. Si no, la comunidad, partiendo por su familia, le va a decir, pero ¿cómo no te controla? Cuando nace el niño, igual. No hay casi mamá que no sepa o que no tenga incorporado en su cultura la necesidad del control del niño sano. Y lo llevan a sus controles. Y ahí van a recibir las vacunas de acuerdo al plan de vacunación de nuestro país. De manera tal que la cultura sanitaria ha sido una barrera importante para la penetración de estos grupos antivacunas que, sin duda, están equivocados. Porque los estudios serios que se han hecho, la verdad es que han desmitificado todas las situaciones que han ellos promovido, por ejemplo, que favorece el autismo o favorece otro tipo de enfermedades con el tiempo. La verdad que no ha sido demostrado nada de ello. Ahora, en Estados Unidos tengo entendido que se ha dado más bien en comunidades cerradas, en estados del centro del país. Pero es una situación bien distinta respecto de la que se acusa en países de África, por ejemplo, donde también se ha visto un brote importantísimo. Entre ellos, los más afectados y con mayores problemas, según la Organización Mundial de la Salud, Madagascar, entre algunos de ellos, Angola, Camerún. Ahí es producto de la falta a los servicios de salud, el desconocimiento. ¿Cuál es la problemática ahí? Claro, ahí hay, por lo menos, dos o tres causas. Como todos los problemas de salud son siempre multicausales. De partida, la pobreza en esos países son realmente importantes, que hace que la gente no acceda a los servicios de salud o los países no están en condiciones de proveer los servicios, en este caso de vacunación. De manera tal que ahí tenemos una primera causa, después está el desplazamiento de poblaciones, en África ha sido muy importante. El tercero, el tema cultural. Hay también, por razones a veces culturales, muy arraigadas, un rechazo a esta intervención, digamos. Medicina tradicional, muchas veces. Claro, entonces ahí hay factores. También se ha visto, por ejemplo, en Israel, en las comunas, en los lugares donde hay más judíos ortodoxos, que también se han cerrado y se han opuesto a la vacunación. Entonces, de repente, ahí también se ha visto brotes. Entonces, efectivamente, como usted señala, ahí hay factores de pobreza, de falta de acceso a la salud, poblaciones migratorias en pésimas condiciones. Evidentemente que todo eso favorece la contagiosidad. Ahora, ¿cuál es el tratamiento y cuáles son los peligros o riesgos que puede acarrear un sarampión? Bueno, como todas las enfermedades virales, no hay tratamiento curativo. Hay solamente tratamiento sintomático. Lo más importante es que, como ya dijimos, bueno, es la prevención, eso está claro. Segundo, la detección precoz. Aquí se aplican los niveles de prevención muy claramente. Primero, prevención primaria, esto es que ojalá no ocurra la enfermedad. Esto, tenemos la vacuna como la principal herramienta. Segundo, la prevención secundaria. Diagnóstico lo más precoz posible y ponerlo en los tratamientos. ¿Qué significa eso? La consulta precoz. Las mamás tienen que estar advertidas que esta es una enfermedad que aparece con fiebre. En eso se parece cualquier refrío los primeros tres, cuatro días. Pero ya al cuarto o quinto día comienza un salpullido, que es un eritema máculo-papuloso que comienza habitualmente detrás de las orejas, se propaga rápidamente a la cara, al tronco y, por último, a las extremidades. Esto hay que apenas sospechen, consultar para colocar al niño o persona en reposo. Es la herramienta fundamental en cualquier enfermedad infecciosa porque el reposo hace que la persona pueda mejorar sus condiciones de inmunidad, tomar bastante líquido. En segundo lugar, bajar la fiebre, si la hubiera, porque antes incluso de la erupción en la piel puede aparecer coriza, vale decir, rinorrea, romadizo, como lo conocemos nosotros, conjuntivitis, el ojo rojo se pone, hay fotofobia, es decir, rechazo a la luz. Entonces, todos esos síntomas pueden al médico hacer el diagnóstico y lo que hay que hacer es que el niño lo aislarlo, eso es muy importante, para los efectos del resto de la familia que no concurra al colegio para no infectar a sus otros compañeros, dar cuenta al colegio que el niño está con esta enfermedad para que los papás de los otros niños puedan tomar las medidas de observación de su respectivo hijo y también en adulto, en caso de que la persona esté trabajando. Doctor, y generalmente, como en otras enfermedades del tipo, mientras está con fiebre, el paciente es contagioso una vez que ya aparece el serpullido, ¿ya el contagio baja de alguna forma o esto continúa durante todo el periodo? Hasta el cuarto o quinto día de aparición del serpullido es contagioso todavía. Idealmente puede aislar incluso los utensilios de cocina que use, llámese el vaso, los cubiertos. Sí, eso es muy buena su pregunta porque efectivamente la contagiosidad se hace directamente, ¿no? Desde el virus que está en la nariz o en la boca, hay inflamación, o sea, la tose y otra persona la pida. Pero también puede quedar en la mesa, en los utensilios, por varias horas, vivo. Y si alguien toca eso y se lo lleva a los ojos, se lo lleva a la boca, la mano, entonces evidentemente que puede también contagiarse por esa vía. Por eso que la regla de oro para la prevención de estas enfermedades, no solamente de estas, sino que todas las enfermedades contagiosas es lavarse las manos lo más frecuente posible y de esa manera usted puede estar cortando la posibilidad de contagio. Ahora, lo importante es que además del reposo, de la hidratación, bajar la fiebre, se ha reportado la necesidad a veces de suplementar con vitamina A y mejorar en general todas las condiciones que favorecen las defensas. Por eso que el reposo es importante, una alimentación completa, etc. Doctor, y tengo entendido que aquellas personas que tienen deficiencia en la vitamina A pueden tener mayores riesgos. Efectivamente. ¿Por qué? Porque la vitamina A es un protector en general de todas las posibilidades de infección. Y se ha demostrado en este caso particular del sarampión que efectivamente las personas con deficiencia de vitamina A tienen cuadros más severos. Recordemos en qué se encuentra la vitamina A, cómo se manifiesta cuando hay falta de... Básicamente en las verduras, de colores. Vamos a decir zanahorias, eterragas, todas las de color más intenso tienen más vitamina A. Ahora, ¿hay posibilidades de complicaciones? Sí, yo no creo que sea la idea de llamar al pánico, ni muchísimo menos. Pero sí tengo entendido que pueden producirse complicaciones cuando este cuadro viral no se cuida como se debería incluso llegar a una neumonia, por ejemplo. Así es, tal cual. Y su pregunta introduce un tema que es central en salud pública. Usted tiene que informar, alertar, pero sin crear pánico. Y ahí está el equilibrio adecuado en que las autoridades de salud deben utilizar términos muy precisos para no provocar pánico, que en nada ayuda, pero sí informar adecuadamente y verazmente. Entonces, a su pregunta, efectivamente, uno de cada mil casos puede dar neumonia, por ejemplo. Ya en un niño pequeño puede ser realmente grave e incluso llevar a mortalidad. Pero esos son realmente casos excepcionales. La mayoría de los cuadros son cuadros que son muy molestos por todos los síntomas que describimos hace un rato, pero deben pasar y no complicarse. Pero cuando se llega a complicar, que las complicaciones más frecuentes son la infección al oído, la otitis media, la garganta, la laringitis, la persona se queda anafónica, y bronquitis, bronquitis con secreción, etc. Y estas bronquitis sí pueden llegar entonces a la neumonia. Patricio Silva, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias.